El Gobierno del Estado informa que la prohibición de realizar quemas agrícolas en Yucatán se mantiene vigente hasta el jueves 7 de este mes a causa de las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas. En un calendario de quemas que se publica en Desplegados, el Ejecutivo Estatal señala que hay 54 municipios considerados de alto riesgo y cuyo calendario de quemas será del jueves 7 al viernes 22, otros 46 de riesgo medio que podrán quemar del 7 al 15 de mayo y ocho más de riesgo bajo donde las quemas se podrán realizar del 7 al 22 de mayo. Las quemas, explica la autoridad responsable de vigilar el ancestral procedimiento de preparación de tierras para las siembras, se realizarán por las mañanas antes de las ocho y por las tardes después de las cinco. El Director Estatal de Protección Civil, Arón Palomo Ewan, dio a conocer que del 15 de febrero al 23 de abril se han presentado 1.059 eventos de emergencia civil, de los cuales 786 han sido conatos y 273 incendios. Los municipios con más reportes son Motul, Baca, Mérida, Humán, Ticimín, Concal y Canacín. El informe no incluye los incendios ocurridos del pasado 26 de abril ocurridos en Acanqué y en las instalaciones de la cervecería Modelo al oriente de Mérida, los cuales fueron controlados por las autoridades y miembros de dicha dirección. La Ley de Prevención y Combate de Incendios del Estado de Yucatán dispone que la persona que efectúe una quema está obligada a permanecer todo el tiempo que dure y que no podrá abandonar el lugar sino hasta la extinción total del fuego. Los teléfonos para reportar incendios son el 066, el 0187198633 de Protección Civil y el 01846236346 de la Comisión Nacional Forestal, los tres sin costo. Noticias día a día. La Ley de Prevención y Combate de Incendios del Estado de Yucatán